Claro, esta es una muchacha que definitivamente yo no soy psiquiatra, pero definitivamente tiene algún trastorno de orden psicológico. Yo creo, sinceramente, que esa bebé Martina no existe. Fuerte y claro, así fue como Magali Medina se pronunció sobre el caso que tuvo paralizado a todo el país. Sí, hablamos de Gabriela Sevilla. Se ha convertido en una historia que nos parece sacada de una película, que nos parece sacada de una historia de ciencia ficción, porque nunca hemos visto un caso así, por lo menos, tan mediático en nuestro país. ¿Qué está pasando? Y es que la hurraca no tardó en alzar la voz y criticar duramente a la joven luego de que saliera a hacer su descargo. O sea, ya dejemos de estar pensando en que esto es un complot, que pobre chica, la tienen amenazada. Claro, esta es una muchacha que definitivamente yo no soy psiquiatra, pero definitivamente tiene algún trastorno de orden psicológico. Eso creo que habría que aceptarlo. En otro momento también se refirió a la familia de la joven y volvió a señalar que todo se trataría de un problema mental. Qué fuerte empezar por la familia, aceptarlo y darle a esta chica la ayuda que realmente necesita, que creo que va más allá de la ayuda física. Las enfermedades mentales en nuestro país son un gran problema, tenemos que ser conscientes de eso. Por otra parte, hizo esta petición. Tampoco podemos estarnos burlándonos en las redes y diciéndole que es una loca, que es una mentirosa. No, es una mujer que de repente no tiene ni control sobre sus emociones, que de repente no tiene control sobre las cosas que en su cabecita se han ido dando vueltas en su desesperación por retener. Pero esto no solo quedaría ahí, ya que la hurraca aseguró que la BD nunca existió. En mi papel de periodista, tratando de mantener las distancias y tratar de ser equilibrada, yo creo sinceramente que esa bebé Martina no existe. Solo existió en la imaginación febril, atormentada, que necesita, creo, ayuda de Gabriela Sevilla. Respecto a este asunto, la pelirroja dejó entrever que la joven de 30 años está enredada en su mentira. Ella misma está enredada en una situación de la que no sabe cómo salir. Y recalcó que la ciencia desmiente totalmente a la joven, a pesar de que ella diga lo contrario. Miren, dejémonos de especular y vayamos solo a la ciencia. A ella le lograron sacar exámenes médicos, exámenes de sangre. Y esta científicamente determina ahí que no era negativa, que ella ni estuvo embarazada ni pudo haber dado a luz. Asombrosamente, la periodista también usó las declaraciones del doctor Elmer Huerta, con quien aparentemente no ha coincidido en otras ocasiones. Por lo tanto, yo creo que es ya conveniente dejar de hablar del bebé, porque ese bebé nunca existió, Johanna. Ese es el reporte final, que nunca ha estado embarazada. Eso es lo que dice el doctor Huerta, con el que nunca casi algunas cosas no coincido con él, sobre todo en la época de pandemia. Pero, en este caso...